Buenas Lobito, debido a la alta cantidad de estafas que están ocurriendo y de hecho personas que me contactaron y me contaron que han caído en estafas, es que decidí hacer este video. Ya sé que uno siempre piensa que no, a mí no me va a pasar, pero hoy nos venden tan bien las estafas que no sabemos cuándo podemos ser el próximo estafado, ¿sí? Entonces decidí hacer este video en el que te voy a explicar algunos aspectos mínimos a tener en cuenta, por lo menos en empresas locales, en empresas nacionales, ¿sí? Así que arranquemos con el video. Lo primero a tener en cuenta es que si nos contactan a nosotros, que no somos nadie, y nos escriben por WhatsApp o por Instagram para ofrecernos la oportunidad de inversión en una empresa X, eso ya es para sospechar, tenemos que prender la alarma porque ninguna empresa seria, ninguna empresa importante nos va a escribir a nosotros por privado, y menos para ofrecernos la oportunidad de inversión que nadie vio. A ver, te pueden llegar a contactar por correo las empresas en las que vos ya estés registrado, que tengas una plataforma, como por ejemplo un broker, el que te manda informes todos los días sobre obligaciones negociables, sobre bonos, los posibles bonos que van a salir para licitar, informes sobre sediar, si vos estás en la bolsa, entendés de lo que te estoy hablando, que te llegan informes al correo ofreciéndote oportunidades de inversión, pero es una empresa seria y es una empresa que vos ya conoces. Entonces, ahí sí, pero si hablamos de que te escriben por WhatsApp o por Instagram para ofrecerte una oportunidad de inversión, en la que vos podés obtener un retorno del 200% de tu inversión en un mes, o del 100% en 7 días, porque, a ver, esto puede parecer absurdo, pero hay muchas empresas que son de sistema de trading, que te ofrecen este retorno, y vos pensás solamente eso. Si esta persona que te contacta tuviera 5.000 o 10.000 dólares y podría lograr un retorno del 100% de la inversión en 7 días, en menos de un año sería multimillonario. Así que, ¿para qué te va a solicitar a vos 100 o 200 dólares? Eso simplemente son estafas. Pero aún así, hay muchas veces empresas que nos contactan que quizás no nos ofrecen esto, son algo un poco más coherente, entonces vos decís, bueno, che, puede ser que sea cierto, puede ser que esto, la verdad, sea algo nuevo. Bueno, ahí hay que igualmente encender la alarma. No quiere decir que todas las empresas que nos contacten por privado sean necesariamente una estafa, pero hay que tener cuidado, ir con cautela, escuchar los que nos ofrecen y luego buscar información de esa empresa. Y eso es lo que yo voy a hacer hoy. Voy a buscar información de una empresa en particular, que no es que me contactó a mí, es una empresa que ya utilizo hace tiempo y que sé que es confiable. Es una empresa que yo ya mostré miles de veces en el canal, que me permite comprar dólar oficial, dólar solidario, pero muchas veces las personas me mandan un mensaje diciendo, ¿Es confiable esta plataforma? ¿Por qué voy a comprar acá si puedo comprar en mi banco? Bueno, esta plataforma está regulada por el Banco Central y por la CNB, porque ahora también habilitó inversiones en CDRs y la posibilidad de comprar dólar MEP. Y eso es lo que te voy a enseñar. Voy a utilizar de ejemplo a esta plataforma, Plus Cambio, o que en realidad ahora actualizó su nombre a InvertiPlus, para que veas cómo deberías hacer si vos estás sospechando de X empresa. Tenemos dos organismos muy importantes que se encargan de regular el mercado nacional, que es el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores. Y si esa empresa en la que vos estás, que estás viendo su página, te dice que está dentro de la Comisión Nacional de Valores, o que está avalada por el Banco Central, bueno, esto es lo que deberías hacer para contrastar esa información. Esta es la página principal con la que te vas a encontrar vos, cuando quieras crearte la cuenta o cuando quieras iniciar sesión. Te vas a ir a la parte inferior, bien abajo de todo, y acá vemos dos cuestiones importantes. Dice, Global Fintech S.A. es una agencia de cambio oficial inscripta en el Banco Central de la República Argentina, bajo el número 20.021. Incluso te dan el número por el cual están inscriptos. Y debajo tenemos que IT Inversiones S.A. es un agente productor inscripto en la Comisión Nacional de Valores, bajo el número 1.444. El sistema de colocación cumple con la normativa aplicable de la CNB. Perfecto, ya sabemos que InvertiPlus tiene por un lado una empresa regulada por el Banco Central, que es para comprar dólar solidario, sí, de esa manera uno puede acceder al dólar oficial, y por el otro lado, para acceder a inversiones, tiene un agente que está regulado por la Comisión Nacional de Valores. Ahora, no nos tenemos que conformar solamente con esto. Para contrastar esta información, lo que tenemos que hacer es ir a la página del Banco Central y a la página de la Comisión Nacional de Valores. Entonces, copiamos esto así, y me voy a la Comisión Nacional de Valores. Yo ya la tengo acá, para agilizar todo esto, y nos dice que la Comisión Nacional de Valores es el organismo encargado de la regulación, supervisión, promoción y el desarrollo de mercado de capitales. Perfecto. Me voy al área de Empresas, y acá voy a ir a la parte de Buscador de Empresas. Y desplegamos el menú que tenemos en la parte superior derecha. Perfecto. Buscar Empresas y Personas. Acá pegamos lo que habíamos copiado, IT Inversiones SA, y le damos en Buscar. Bárbaro. Acá vemos que nos aparece IT Inversiones SA, le damos clic en Ver Más. Perfecto. ¿Qué información podemos ver acá? Bueno, primero y principal, que es una persona jurídica, es una empresa. La información general, tenemos los domicilios, vuelta de obligado, esto es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Podemos ver también acá donde dice Últimos Cargos Desarrollados, quién es el director, el director suplente. Información muy importante, pero algo muy importante a ver es que el número de inscripción sea exactamente el mismo. Y acá lo tenemos, 1,444. Nos venimos nuevamente a la página de Plus Cambio, y vemos que coincide con el número que nos están dando. Perfecto. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con la página del Banco Central. Voy a copiar el nombre de la empresa, Global Fintech SA, y me voy a ir a la página del Banco Central. Ten en cuenta el número, con el cual están registrados, que es 20,021. Para eso me voy a Google, en este caso no la tengo ya cargada la página, así que escribo BSRA, Banco Central de la República Argentina, ingreso, y en la parte superior derecha, donde dice buscar, simplemente pego Global Fintech SA. Le doy en Enter, y acá ya me aparece, primero en la lista, agentes de cambio. Así que hago clic, registro de operadores de cambio, agencias de cambio. Perfecto. Está en todo el listado, con los domicilios legales. Entonces tengo que buscar, vamos a bajar, porque yo ya sé dónde está, está bien abajo. Seguimos, 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 y acá la encontramos. 20,021, Global Fintech SA, domicilio, te dice la calle, que es vuelta obligado, el mismo lugar donde está ubicada, la otra empresa. Esto es Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que corroboramos, que es una empresa, que está regulada, y que cumple con las normas, del Banco Central. No solamente, alcanza con ver, que nos digan ahí, que están registradas, porque tranquilamente, nos pueden estar vendiendo humo. Entonces, lo que hay que hacer, es ir y chequear, esa información. Obviamente, esto nos sirve, para casos de empresas argentinas. Tranquilamente, puede ser, que vos estés dudando, sobre una empresa, que no necesariamente, tiene que ser una estafa, pero capaz, está regulada, por un organismo del exterior, porque no tiene domicilio, legal acá. Entonces, cumple con los requisitos, o con las normas, o con las regulaciones, de otro organismo internacional, o de otro país. Para eso, lo que vos tenés que hacer, es similar a lo que hicimos recién. Si a vos, la empresa te dice, que está regulada, por tal organismo, entonces, agarrás esa información, te vas al organismo, correspondiente, y buscas, que aparezca, la empresa, con el número, de inscripción, correspondiente. Y así de fácil, como te mostré, Lobito, vos podés hacer exactamente, lo mismo, para comprobar, si esa empresa, en la que sospechas, está regulada, por alguno de estos organismos. Puede ser por los dos, puede ser por uno, el Banco Central, o la Comisión Nacional de Valores, pero, atención, que no esté regulada, por estos organismos, no quiere decir, que necesariamente, sea una estafa. Pero, por lo menos, es un aspecto más, a tener en cuenta, para sospechar, y ser precavido, y a lo sumo, arriesgar menos dinero, si es que uno está, pensando invertir, en esa empresa, o en esa oportunidad, de inversión. De esta manera, ya sabemos, que no está regulada, por los organismos, entonces, bueno, a ser precavido, a tenerlo en cuenta. Y ojo, que también no quiere decir, que por las empresas, que tenemos reguladas, por estos organismos, vamos a ganar dinero, necesariamente. No, porque cualquier inversión, como todos sabemos, tiene sus riesgos, así que, aunque estén reguladas, podemos perder dinero, así que, a estar atento, con eso también. Bien, y llegamos al final del video, te agradezco, por haberte quedado acá, te recuerdo, que cualquier duda, me la puedes dejar, en los comentarios, o mismo, si querés agregar, algún dato de valor, como por ejemplo, algún organismo, que no tuve en cuenta, y que puede servir, para tratar de detectar, si es o no, una empresa estafa, o simplemente, si querés hacer, algún aporte, de cómo detectar una estafa, también, todo sirve. Espero que te haya gustado el video, que te haya resultado útil, es lo más importante de todo, como siempre digo, y si es así, dejame un like, compartilo, para que más gente pueda aprender, sobre esto, sobre las estafas, sobre inversiones, que también aprenda, de mi canal, que tengo muchas cosas interesantes, y respecto a lo que yo te mostré, sobre Plus Cambio, que te dije, que ahora incorporó inversiones, te voy a estar dejando, un videito por acá, nuevo, reciente, en el que te muestro, que ahora podés invertir, en CDIARS, y comprar Dollar MEP, a través de Plus Cambio, que me parece interesante, y que me parece, que está para aprovechar, porque en este momento, el Dollar MEP, está casi como el dólar solidario, no sé por cuánto va a permanecer ahí, debajo te voy a dejar, algún otro videito, relacionado quizás, con renta fija en dólares, y por acá, el botoncito, para que te suscribas al canal, si todavía no lo hiciste, nos vemos en la próxima edición, del hombre de la bolsa, chau chau.